Hola Soloto, ¿cómo andás? Con respecto a tu pregunta, si hubo caída de ventas de preservativos en Argentina, la respuesta es sí. Cayó aproximadamente un 12%. Los motivos son dos. Por un lado la pérdida del poder adquisitivo, y por el otro lado las faltas de campaña de prevención. ¿Impactó? ¿Impactó? Yo agregaría otro factor, cuando hay depresión económica, hay depresión anímica, y esto incentiva menos. Sí, posiblemente, habría que preguntarle a los especialistas, ¿no? Si no es otro factor. Es buenísimo. ¿Qué dijo Tulipán? Es sensacional. No, Tulipán le respondió con esto. Con optimismo y con gel. Vamos todos para arriba. El nuevo sexólogo argentino es el doctor Scioli. Hoy salieron a cruzarse entre Tulipán y... Según Scioli, la gente tiene menos sexo por la situación económica. Vean la respuesta hoy de Tulipán.